Está usted escuchando Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía. KPMG en Imagen. Y estoy aquí con mis amigos, bueno, allá ellos están en la Ciudad de México de KPMG, esta firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de auditoría, impuestos y asesoría y está conmigo Javier Hoyos, socio en la práctica de impuestos de KPMG en México. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, y también está Manuel Rico, que es socio en la práctica de impuestos de KPMG en México. Gracias, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro, para ti y para tu auditorio. Gracias. Pues yo quiero platicar con ustedes acerca de esta propuesta de reforma fiscal, el paquete que se presenta de propuesta de reforma, no sé si sea reforma o sea una miscelánea, el hecho es que la reforma fiscal para el 2010 o el paquete fiscal para el 2010, pues tiene algunas cuestiones que a mí me gustaría, bajo su análisis y bajo su luz y bajo lo que ustedes han visto, ¿cómo observan la propuesta? ¿Es promotora del desarrollo? ¿Es confiscatoria? ¿Tapa un hoyo o realmente pretende el desarrollo del país? Mira, yo creo que para analizar la reforma tenemos que ver la situación actual que tenemos en el país, que en un momento dado sí, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos por ahí un problema económico a solucionar. Partiendo de esa visión, lo que consideramos es que es una reforma que en este momento lo que está haciendo es tratar de solucionar dicho problema, ojalá fuera una reforma que permitiera en el futuro ya obtener aquella que hemos platicado durante muchos años, esa reforma fiscal integral, que permitiera ya darle margen al gobierno para poder otorgar un desarrollo, incentivarlo, tratar de dar estímulos que en su momento se pudieran dar, pero que creemos que en este momento no lo es. Entonces, desde nuestro punto de vista es necesaria, es para corregir una situación mundial que nos afectó de manera muy, muy importante y creo que tenemos que seguir esperando la gran reforma. Tenemos que seguir esperando. O sea, ¿ustedes cómo la verían ideal? Hay una propuesta de esta contribución contra la pobreza que, digamos, estamos hablando de un IVA generalizado. Ya el PRI está diciendo, órale, vamos a aplicar el asunto, pero quitémosle esa incidencia del impuesto en alimentos y medicinas. Yo tengo la experiencia que en países en donde se ha aplicado el tema del IVA tiene que ser generalizado para que la aplicación realmente tenga un efecto multiplicador. Esa es mi idea. Sácanme del error si estoy equivocado. Correcto, Pedro. Tienes toda la razón. Esta propuesta de la contribución de combate a la pobreza establece una tasa generalizada del impuesto sin ninguna excepción. Específicamente se pretende grabar alimentos y medicinas con una tasa del 2%. Esto que va a acarrear de que los contribuyentes van a tener un nuevo control para pagar este nuevo impuesto cuando quizá hubiera sido más fácil atacar de frente el problema que tenemos, tratar de grabar alimentos y medicinas con la tasa generalizada del 15% y no un nuevo impuesto que realmente no tiene una reglamentación adecuada porque hace una serie de referencias a disposiciones del impuesto al valor agregado que lo hace que se parezca mucho a este impuesto. Entonces quizá hubiera sido más fácil aumentar la tasa del impuesto al valor agregado y grabar en forma generalizada alimentos y medicinas, quitando los regímenes de excepción que son los que hemos dicho ya durante muchos años que deben desaparecer de la legislación fiscal mexicana. A ver, acabas de decir algo que se me hace muy importante. Estos regímenes de excepción, mucha gente no le entiende. ¿De qué estamos hablando cuando hay estas, digamos, formas especiales que perdonan algunas organizaciones productivas de impuestos que deberían pagar? ¿Por dónde están los regímenes especiales de excepción? Mira, yo creo que con el tiempo se vinieron dando estos regímenes para incentivar algunas áreas productivas económicas. Y vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos por ahí el régimen de transportistas, tenemos por ahí algunas organizaciones sociales que no contribuyen con impuesto. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, por ejemplo? Mira, por ejemplo, sindicatos que no contribuyen al impuesto, independiente de todos los efectos sociales o dentro de la legislación laboral que ello implica, realmente no contribuyen. Así es, ningún sindicato tiene una exención específica en la ley. Algunos regímenes que en su momento fueron muy necesarios, como puede ser transportistas, campo, etcétera, que probablemente con el tiempo se fueron quedando en la ley y ahora ya son temas intocables. Hay operaciones bursátiles, continúan siendo algunas de ellas exentas, autores siguen siendo exentos. Entonces, pudiera ser una aplicación generalizada de cualquier tipo de impuesto que creemos que todos estamos de acuerdo en que todos paguemos, pero paguemos proporcionalmente y que realmente la ampliación de la base fuera una ampliación de contribuyentes y no ampliar la tasa aplicable a aquellos que pagamos impuesto. O sea, sí, vamos a pensar, si mañana se quitaran los regímenes especiales de estos de los que estamos hablando, ¿cuánto le ingresaría? ¿Hay algún cálculo que pudiera darnos un aproximado de cuánto le ingresaría a las arcas del Estado, del gobierno? No tenemos un cálculo estimado de esta disposición y hay que reconocer que algo se ha avanzado. Por ejemplo, en la reforma para este año, el estímulo para el sector primario se va a disminuir y ya va a quedar solamente con una disminución del impuesto del 25%. Se ha avanzado un poco en ese sentido. Lo que quisiéramos todo es que hubiera un mayor control precisamente en la economía informal. Esto en aras de un trato más equitativo a todos los contribuyentes, quizá todos pagaríamos impuesto en forma un poco más ordenada si supiéramos que todos estamos pagando de acuerdo a nuestras posibilidades, que eso es un poco también de justicia tributaria. Pero estamos viendo que otra vez a los contribuyentes cautivos se les carga un poco la mano, no solamente con el aumento de tasas, sino también con controles administrativos. Deja darte un ejemplo, Pedro. Actualmente todos los contribuyentes están obligados a emitir facturas por las operaciones que llevan a cabo. Y tienen dos posibilidades para llevar a cabo esta emisión de facturas. Una es utilizando el papel, mandándose las facturas con una imprenta autorizada por el SAT, o bien en forma electrónica a través de sus sistemas de cómputo. De aprobarse la propuesta como está actualmente, a partir de julio del próximo año, las facturas en papel solamente se van a poder utilizar hasta por operaciones inferiores a dos mil pesos, pero para que estas facturas sean válidas, el contribuyente tendrá que adquirir, con proveedores autorizados por el SAT, unos sellos de verificación de autenticidad. Nos imaginamos que ha de ser como el holograma que utilizamos en los vehículos, para poder circular todos los días la verificación vehicular. Estas facturas parciales van a tener que tener adherido este sistema de seguridad y todas las facturas electrónicas van a tener que ser emitidas a través de la página del SAT. Entonces el SAT va a tener la información de todas las facturas electrónicas que se emitan del país y va a poder verificar su autenticidad. Sin embargo, lo que sí es criticable de la propuesta en cuanto a la emisión de comprobantes es que si una compañía, una persona física, quiere deducir con base en un comprobante, ya sea de papel o electrónico, va a tener que ingresar a la página del SAT y verificar si ese comprobante es fideligno o no. Esto en contribuyentes puede ser una carga administrativa muy grande porque pueden existir contribuyentes que tengan miles de comprobantes diarios y van a estar verificando la autenticidad de cada comprobante. Esto es una carga administrativa muy grande. Esperemos que esto sea revisado durante la discusión en el Congreso y que se dé alguna facilidad para evitar esta carga administrativa que nada contribuye a generar mayor empleo para el país. Sí, o sea, si estamos tratando de simplificar la tributación, esta se complica y sería muy simplificada si nos fuéramos por la vía del consumo. Que fíjense, nos vamos con una justicia histórica que siempre ha querido este país. Que pague más el que más tiene, obviamente el que más consume podría pagar más y el que produzca se le está dando el mismo mensaje que es más carga, dejando presa a la clase media que tributa, digamos, de una manera legal, lícita, válida, pero pues también son los mismos contribuyentes, los mismos cautivos y no se ve aquí que se amplíe una base fiscalizable para todos los mexicanos. Yo creo que esa es la parte en donde adolece mucho esta, digamos, no solamente la propuesta, sino las correcciones a la propuesta. El PRD no estoy viendo que abone nada y el PRI tampoco. Me da la impresión de que tendría que abrirse mucho el espacio y que analizaran tanto el gobierno como los partidos políticos lo que están haciendo o ya hicieron otros países simplificando el proceso administrativo. Pero en fin, yo creo que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer los mexicanos. Simplemente le estamos dando muchas vueltas. No sé si les parezca lo mismo, Javier Manuel. Parece que sí. Parece que, mira, hay otro efecto ahí que es importante. Yo creo que el aumento de tasa dentro del impuesto a la renta, algo que ha sonado mucho en los medios y en los análisis, oye, probablemente no sea el momento de hacerlo. Como coincidimos totalmente en que la administración y la aplicación del impuesto indirecto, como pudiera ser el IVA o como pudiera ser el consumo, facilita mucho. Esta reforma yo creo que tiene dos temas importantes dentro de toda la parte técnica y en la parte de efecto económico, que sería ese aumento en renta del 2%, que como tú dices, oye, aquel que genera renta, aquel que produce, le incrementa el impuesto. Y por otro lado, no hay ningún estímulo para generar actividades nuevas. Esa es una de ellas. Y por otro lado, oye, algo que ya han empezado las discusiones, ¿cómo garantizo la utilización de esos medios? Es decir, aparentemente, por lo que se oye de las discusiones que hay en el Congreso, van a crear un mecanismo que permita verificar que efectivamente toda esa recaudación que se da de 71 mil millones de pesos, según la ley de ingresos de este impuesto contra la pobreza, se asigne efectivamente a las zonas y a las áreas más necesitadas del país. Ojalá se encontraran. Eso es necesario, yo creo. Sí, es fundamental. Pues yo les quiero agradecer sus aportaciones. Creo que todos tenemos... Miren, aquí se trata de abonar hacia lo que tendría que ser una buena propuesta fiscal y, sobre todo, una buena propuesta fiscal definitiva, digamos, para los próximos años, porque si no, de otra suerte, ustedes lo saben mejor que yo, no se puede hacer una planeación estratégica para el desarrollo de cualquier empresa o persona si no hay una política fija y firme de una política fiscal. Y creo que aquí estamos cambiando todos los años, hay variables todos los años, hay sorpresas todos los años y parece que no aumentamos el número de contribuyentes que en este país deberíamos de ser. Javier Hoyos, Manuel Rico, ¿a dónde pueden localizarlos? En asesoría.com.mx y ahí podemos atender cualquier duda que pudieran tener. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta mañana. Gracias, Javier. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes y a tu auditorio. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer un corte. Regreso a un resumen de noticias. Estamos en Morelia, invitándole a usted a que venga a este lugar. Si oye usted un estruendo, es una banda del Ejército que está aquí... No digo conmigo, pero sí muy cerquita, ¿eh? Durante octubre disfruta del mes de la tortuga marina en Playa Azul, Michoacán.